hola buen día a todos grandes maestros maestros alumnos me tengo placer dirigirme a usted para hablar un poquito sobre la federación de taekwondo fetra sobre todo de la parte institucional y le quiero agradecer a alejandro tiratel que me dio esta oportunidad esta es una federación relativamente nueva con un año y medio y un poquito más como federación oficial y reconocida como asociación nacional por itf está compuesta por un comité ejecutivo por el vicepresidente omar merodio el tesorero gran máster armando villegas y el secretario abelardo maestro abelardo benzaquén a su vez tenemos una comisión directiva que trabaja muchísimo compuesto por el gran maestro carlos lorefice la maestra azucena son son por el maestro fausto mercado por el maestro fernando jerusalmi y por el maestro gabriel méndez y por la sabonín andrea reyes esta comisión directiva está trabajando en forma virtual y preparándose para cuando lo podamos hacer en forma presencial tenemos también una comisión de asesores legales de fetra que nos ayudan en todo lo que es firmas de contrato y todo lo que tenga que ver con la legalidad de fetra y está compuesta por la doctora roe y carlos poncho tenemos dos personas muy queridas desde siempre que son nuestros asesores y que son el gran maestro doctor marano el gran maestro guillermo ramit que espero que se ponga bien pronto si bien desde que nació esta nueva federación o este nuevo tipo de federación estamos en pandemia hemos logrado muchísimo trabajo a nivel su organización de eventos todo lo que tenga que ver con la parte deportiva que está a cargo del jefe de ese comité que es omar merodio todo lo que tuvo que ver con la selección con la preselección ahora con el campeonato mundial virtual y luego antes de fin de año con el torneo argentino lo está manejando él y todo su grupo de profesionales hemos creado para que esté en todos los puntos que la que una federación debe tener trabajando hemos creado distintos comités tenemos el comité de la mujer a cargo de la maestra asusana son son el comité de coach y atleta a cargo del maestro fausto mercado el comité de taekwondo kit a cargo de adrián red y el comité de comunicación a cargo de romina quintana el comité de inclusión a cargo de anabel vicario o sea que como verán tenemos todo planificado para salir a la cancha y que todos los puestos que necesitamos como una federación estén ocupados y estén listos para trabajar dentro de las cosas que hemos logrado este año por medio de la universidad de misiones lograr una forma de que nuestros maestros e instructores estén mejor capacitado una diplomatura universitaria en taekwondo infantil que esperemos que el año que viene se pueda mejorar también tenemos la selección nacional a cargo de marcelo gordiés y todo su grupo de trabajo que están haciendo un desempeño hermoso frenado por la pandemia pero ya se hicieron algunos selectivos y sé que están trabajando a full con toda esa gente también tenemos una estrecha relación muy linda con la federación centro sudamericana que ahora está incluido méxico y con todos sus integrantes todos sus líderes para tener un contacto directo y planificar un mejor taekwondo nacional como ustedes saben fetra al ser una asociación nacional con itf tiene derechos y tiene obligaciones bueno dentro de la zona de los de las obligaciones que tenemos pedidas por itf firmar todas las aplicaciones para maestros y grandes maestros junto con el maestro abelardo bensaquén y remitirlas a itf en el menor tiempo posible para que todos los las personas que hayan solicitado esto puedan ser graduadas en el menor tiempo posible pero también hemos creado una forma de secretaría para que todos los grandes maestros tengan la posibilidad de pedir a itf los diplomas de su línea técnica sin ningún tipo de problemas como lo hacemos los grandes maestros de fetra así que bueno son proyecciones y trabajos que algunos ya están funcionando a full y todo esto para que ustedes tengan un mejor taekwondo nacional sé que por ahí me estoy olvidando de algunos algunos sitios pero lo más importante que lo que se hacen los informes espero verlos prontos en alguna y ahí sí en algún curso o en algún torneo nacional y poder intercambiar palabras y opiniones un abrazo grande gran más de hoy cuando mi presidente de fetra